Britt George se está pegando mucho a Irina Baeva. Cuando ya el otro no quiere estar como ahí, ruegue y ruegue, no tiene que... Obviamente se extraña, pero yo pues inundado con trabajo, ¿no? Yo pienso que lo más importante en nuestro mundo es el amor. Desde hace varios años, Irina Baeva y Gabriel Soto no han dejado de ser noticia. Cada una de sus declaraciones y señalamientos ha dado mucho de qué hablar. Sobre todo cuando el tema tiene que ver con la guapísima actriz Geraldine Bazán, quien es expareja del mexicano y madre de sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda. Sin embargo, desde hace tiempo se sabe poco acerca de esta pareja, lo cual es bastante raro. Y es que en este momento, Irina Baeva se encuentra en Nueva York estudiando teatro, mientras que Gabriel se quedó en México grabando una telenovela. La distancia y la ahora nula interacción que tienen las redes sociales ha provocado que surgieran una serie de rumores y especulaciones acerca del estatus de su noviazgo. Pero son escapadas que le dan un poco de alivio de Gabriel Soto, que debe ser un **** también. Lo último que se supo acerca de ellos fue en agosto pasado, cuando circuló en medios internacionales que la actriz había viajado sola a su país natal para visitar a su familia. En ese entonces le preguntaron a Gabriel si acaso ellos habían terminado. El actor dijo que para nada, que su compromiso continuaba al igual que su relación. Pero ahora surge un nuevo rumor acerca de ambos, pues al parecer a Irina Baeva la han relacionado recientemente con un reconocido actor de Hollywood, quien al parecer es mucho más grande que ella. Incluso es más grande que Gabriel Soto. El actor Britt George, muy guapetón. A través del programa Chisme No Like, conducido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, se mencionó lo siguiente. Irina Baeva, muy vivita ella, se escapó a Nueva York a estudiar teatro. Pero son escapadas que le dan un buen de tiempo y alivio de Gabriel Soto. Y con las grabaciones de Televisa, distraído, o volverás con Marta Julia, no sabemos. Javier Seriani fue en cuestión el que mencionó que hay un actor que está detrás de los huesitos de Irina. Este al parecer es Britt George. Y Britt George se está pegando mucho a Irina Baeva. Yo que busca. El actor nació en Orlando, Florida el 17 de octubre de 1971. Él es productor, actor y director de Hollywood, quien ha participado en grandes proyectos para la pantalla, como True Blood, She Hulk, If Walls, Who Talks, Heels. Hay varias fotografías que ya están circulando por todo el internet, donde Irina y Britt están muy de cerquita en el mismo lugar. Mientras tanto, Javier Seriani dijo que Gabriel está bastante entretenido grabando en Televisa, o tal vez distrayéndose regresando con Marta Julia. Pero aseguran que Irina ya tiene un nuevo compañerito, bastante más grande y con bastante más dinero que con Gabriel. Recordemos que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha sido motivo de controversia desde que empezaron. Se llegó a decir que la actriz había sido la tercera en discordia en el matrimonio de Gabriel, con la también actriz Geraldine Bazán. Sin embargo, su relación continuó y ellos se comprometieron en octubre del 2020. Pero hasta la fecha ellos no se han casado por una y otra y otra excusa, que al final de cuentas parece que ese matrimonio de plano nunca llegará a ser. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.